La flor Santa Lucía no puede faltar para regalar en este 31 de diciembre. Se dice que trae mucha suerte y dinero a quien la coloque en su cartera a la medianoche. Esta es sin duda una de las mayores coincidencias en la población cuando les consultamos aquí en Pérez Celedón. Pero lo más importante es sin duda la comida y compartir en familia esta noche. Gracias a Dios con salud, sí. Muy bien todo, por dicho, gracias al Señor. ¿Hacen alguna comidita, alguna reunión en familia? Sí, hacemos tamalitos y una cenita por la noche. ¿Algún aguisote para ese día? No, no. ¿Solo compartir en familia? Compartir en familia, sí. Sí, nosotros para el 31 nos reunimos toda la familia y celebramos, hasta eso, digamos, ya hay que cuidarse un poquito. Pero y el primero salimos a algún lugar, a alguna parte, así, a la montaña o así, a celebrar también, sí. ¿Tiene algún aguisote el 31? Bueno, yo el 31 cumplo años siempre y juego siempre los números así que son para el 31, sí. Ah, no, y también la, la, este, es que no recuerdo muy bien la, la, la matilla esa que hay que siempre se la echamos. Florcita morada, ¿eh? Sí, esa sí, que para que dé suerte, sí. ¿Qué con mi familia? Ahí compartiendo el tamal, el café. ¿No puede faltar el tamalito? Eso, me extraña, pura vida tica, ¿verdad? Y así como comer uvas, la florcita Santa Lucía, todo eso. Ah, sí, al amanecer nos damos la Santa Lucía, para eso es el aguisote, para el dinero, que no falte el dinero, la cartera. Anda bastante ahí en la cartera. Flores, sí. Sí, sí. Pero así como la maleta, que la gente que le da vuelta la maleta, y eso ya no. Ah, no, no, eso no, no. Ya son tradiciones más, más, más modernas, diría que algunos. Es que no podemos viajar, aunque andemos la maleta, ¿a dónde vamos a salir? No, no, esas son tradiciones, y la verdad que no. Con la llegada del Año Nuevo, los costarricenses recurrimos a diferentes aguisotes, para cumplir deseos en el nuevo periodo que comienza en este 2022.